MAPUCHE Estamos en febrero. Para los Mapuche, un pueblo originario sudamericano que habita en el sur de Chile y el suroeste de Argentina, este mes se inicia la estación del Rimo. Es el otoño, el tiempo en el que la ñuque Mapu, o Madre Tierra, se desviste de su ropaje y comienza su proceso de descanso. MAPUCHE Alza tu mirada hacia el suroeste. Verás una estrella brillante. De hecho, la segunda más brillante de nuestro cielo. Canopus, una supergigante blanco-amarilla situada a más de 300 años luz de distancia. Es la estrella más brillante de la constelación de Karina, que representa la quilla de un barco. Hace tiempo que Karina se consideraba parte de la gran constelación Argonavis, la nave de la mitología griega, que conducida por Jasón y los Argonautas, partió en busca del vellocino de oro. Argonavis estaba formada, además, por las constelaciones de la Vela y la Popa, también llamada Pupis, muy cercanas, por tanto, a la quilla, y visibles ahora por encima de nuestra cabeza. Desde finales del siglo XVIII, la constelación Argonavis quedó dividida en estas tres constelaciones mencionadas. Karina incluye a la región de Eta Karinae, la zona más brillante de la Vía Láctea Austral, donde hay objetos tan interesantes como la nebulosa de Karina. Eta Karinae, situada a una distancia de 7.500 años luz de nosotros, y con una extensión de mil billones de kilómetros, esta nebulosa contiene miles de estrellas azules, muy jóvenes, de reciente formación, y aún continúa aportando material suficiente para el nacimiento de nuevas estrellas. Eta Karinae, la estrella responsable de las caprichosas formas de esta nebulosa, está a su vez rodeada por una nebulosa llamada el homúnculo, formada por una erupción de polvo estelar y gas, expulsado por la estrella a finales del siglo XIX. Los astrónomos creen que colapsará en Supernova muy pronto. Quizás tengamos la oportunidad de contemplar tan maravilloso espectáculo celeste a lo largo de nuestras vidas. Un poco más abajo, visible a ojos desnudos, se encuentra el cúmulo de estrellas IC 2602, fácil de localizar en el extremo noreste del eje mayor de la Cruz del Diamante. Se conoce también como las Pleiades Australes, ya que su descubridor comparó este cúmulo con las Pleiades de la constelación de Tauro. Se trata de un cúmulo abierto compuesto por unas 60 estrellas y situado a 480 años luz de distancia. La constelación de la vela incluye objetos muy interesantes, como la variable eclipsante más brillante del cielo, Delta Velorum. Se localiza en el cielo como la estrella más luminosa de la falsa cruz. El movimiento de precesión de la Tierra la emplazará como estrella polar del hemisferio sur dentro de 7.000 años. Extendiéndose por toda la constelación, se encuentra la nebulosa GUM, una remanente de la explosión de una supernova. Sus dimensiones son enormes, pero resulta invisible a nuestros ojos. Sin embargo, con filtros de hidrógeno alfa aparece una espectacular imagen que necesita 80 lunas en línea recta para cubrir su extensión. Pupis, la popa del navío, es la más débil de las tres constelaciones, pero es una zona rica en cúmulos estelares. Para localizar esta constelación nos ayudaremos de la brillante Sirio, de Canis Mayor. El cúmulo abierto NGC 2451, compuesto por unas 40 estrellas, se encuentra a tan solo 850 años luz, destacando entre ellas la brillante y gigante amarilla C. Pupis. Se percibe a simple vista y se aprecia muy bien con prismáticos. Muy cerca, junto a la supergigante azul Zeta Pupis, podremos apreciar un hermoso racimo de 300 estrellas. El cúmulo abierto NGC 2477. En esta zona del cielo sur, podemos ver parte de uno de los brazos espirales de nuestra galaxia, el brazo de Carina Sagitario. Ante este río de estrellas y polvo cósmico, destacan a la izquierda de Carina, la cruz del sur y la constelación de Centauro, donde podemos ver, situada a tan solo 38 billones de kilómetros de distancia, al sistema de estrellas visible más cercano, Alfa de Centauro. Un sistema triple de estrellas, formado por Próxima Centauri, Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, siendo estas dos últimas de la misma edad y tipo estelar que el Sol. Pudiendo incluso contener órbitas estables que permitirían la existencia de planetas, desde donde se podrían contemplar amaneceres con dos soles. Vamos ahora hacia el cielo norte. A medio camino entre Pollux y Regulus, estrellas Alfa de las constelaciones Géminis y Leo, se encuentra la constelación de Cáncer, el Cangrejo. Entre sus estrellas Gamma y Delta, es fácilmente visible a simple vista y con cielos oscuros, el Cúmulo Abierto M44, también denominado Cúmulo de la Colmena o del Pesebre. Este conjunto está formado por unas 300 estrellas, y con unos prismáticos podemos apreciarlo en su plenitud. En las noches de febrero, Saturno, el Señor de los Anillos, que transita en el norte por la constelación de Virgo, estará poco acompañado por el resto de planetas, salvo Venus, que todas las noches saldrá por el horizonte este antes del amanecer. La luna jibosa menguante le escoltará el 21 de febrero en su periplo por el cielo. El día 8, la ausencia de la luna permitirá la observación de algunos de los 63 satélites de Saturno. Su distribución lineal los distanciará lo suficiente como para ser resueltos con telescopios de apertura óptica superior a los 90 milímetros. ¿Alguna vez has visto un planeta de día? Protegiéndote siempre del Sol, el 28 de febrero puedes intentarlo con Venus. Te ayudará la luna menguante que se encontrará mirando hacia el norte, muy arriba en el cielo. Luego mira a través de un simple rollo de papel higiénico, situando la luna en el centro, y podrás ver un punto luminoso a su derecha. ¡Ese es Venus! Esta fotografía, realizada desde el hemisferio norte, muestra la belleza de la efeméride. El 3 de febrero, la luna nueva permitirá apreciar detalles en los objetos de cielo profundo, y las estrellas se mostrarán con toda su riqueza visual. Del 28 de enero al 21 de febrero, se produce la lluvia de meteoros de las alfacentáuridas, ocurriendo el máximo el día 8 con una tasa de 6 a 25 meteoros por hora. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza, y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. El 35 de enero al 2018. El 46 de enero directo estár нашей Talukí, que la mató en elโ签 de la Pintena. El 47 de enero directo está de la Tierra bajo tu cabeza, y que la parten si fuera a donde la mató en sus piedras. Gracias.